Voy a colocar aquí, ¿no? ¡Chavales! El juego de Pokémon con más IQ, gente. Detective Pikachu. Lo vamos a poner, obviamente, en japonés, ¿no? ¿Verdad? Si quieres aplicar el siguiente cambio de los textos, idioma español, exacto. No la líes, ¿no? Idioma de las voces. Lo voy a poner en inglés, así al menos entenderé algo sin tener que leer todo. ¿Quieres aplicar el siguiente cambio de los textos? ¡Yes! ¡Let's go! Gente, yo he visto todos los capítulos de Sherlock. Esto lo voy a resolver enseguida, gente, créanme. Soy yo, literal. En Steam te deja descargar. Ya, pero al principio para. Luego lo que pasa es que le clicas tú. ¡Ey! Me encanta la voz de clicar. Es increíble. Números son misteriosos. ¡Pers Pikachu! ¡Grande! ¡Esto es el juego uno! ¡Esto es el juego uno! ¡Pero el juego uno no acabó! Tim y yo hemos conseguido resolver el caso y salvar a Rhyme City. Sí, ¿no? Te estás diciendo el resumen. Ojalá se viesen así Los juegos de Pokémon de verdad, tío ¿Sabes? Vale, Piparra Nos vemos, tío La semana de la amistad Y Pikachu se vándola El detective más perspicazos Ah, pero aquí todo el mundo... Ah, no, aquí no saben, ¿no? Que habla Aquí es como un Pokémon mal, ¿no? Ah, wow No podían haber elegido el momento peor Para descargar No, no, no Ahora, entonces Debido a nuestro incidente de dos años Algunos de nuestros ciudadanos Comenzaron a dudar el modelo de Rhyme City De la existencia con Pokémon Así que a aquellos de ustedes que se afectan Les ofrezco mis más simpatías Gente F para dar respetos en el chat ¿Qué es eso? ¿El Corviknight? Buah, es que el Corviknight Lo pintes por donde lo pintes Es el típico Pokémon de malo Señor, seguidme Todos, salgan a dentro Por el camino ¿Qué diablos está pasando? ¿Puedo pensar? ¿O? ¿O? No creo que lo Mira cómo se calma ¿Pikachu? ¡Losy Corviknight! ¡Se acabó con mi cinta de cinta! ¡Mi padre me dio esa cinta! ¡Tengo que sacarlo! Yo también me cabrearía Si ese cabrón me robase mi gorro de Magikart, tío ¡Pikachu y yo somos básicamente la misma persona, gente! ¡Menuda faena! ¡Vamos a recuperarla! ¿Qué es eso? ¡Comar y Capi! ¡Eh, Tim! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, pequeño Timmy! A ver Ya llamaste la atención Ve con Pikachu Creo que esta libreta Se le ha caído al alcalde Lleva algo dentro Una foto familiar Tía, parece un Sims, ¿no? Es el típico personaje Que dice Coño, el Sims 5 Aquí está Lo sabe un montón Deberíamos devolver esta libreta a Myers Sí, pero antes tenemos que encargarnos del Corviknight Vale De acuerdo, vamos Pikachu ¡Sígueme, Pikachu! ¿Me siguen? Oh Joder, me paran cada dos segundos ¿Qué ocurre? Oh, esto no me gusta nada ¡Oh, no! ¡No! Una paloma de mierda, gente Perdón, un Pidou Un maravilloso Pidou Perdón Está inconsciente No lo toques Si lo movemos Podríamos hacerle daño ¡Eh, tú, Grandullón! ¿Qué le ha pasado al Pidou? Pero ¿Entienden a Pikachu o no? Aún no lo entiendo No sé qué pensar Nada de lo que hemos probado hasta ahora Ha funcionado ¿Eh? ¿Es que no me oyes o qué? Ah, vale, claro Tú haz que tu Pikachu Se deje de tanto pica-pica Y abandonar la zona Vale, eso responde a mis preguntas Director de la agencia No sé quién Audino Debo localizar ese Corviknight Y evacuar la zona Pero no puedo dejar aquí este Pidou ¡Eh, qué ha pasado! Cálmate, Pikachu El resto de la gente Solo te voy a decir pica-pica Es el único que entiende lo que dices Ah, sí, lo siento Me he dejado llevar al ver en ese estado al pobre Pidou Bueno, Tim Te toca preguntarle al pez gordo ¿Qué ha ocurrido aquí? Perdón ¿Y qué ha sucedido? Ah, pero si eres el joven detective Ese es Me llamo Tim Goodman Es el hombre bueno, claro Y este de aquí es mi compañero Pikachu Yo soy Will Butler Qué nombres más americanos todos, ¿no? Eh, de la agencia protectora de Pokémon Y este Audino es De la unidad de rescate de la policía Audino Ya, gracias Audino por tu aportación en esta conversación Ahora mismo no hay tiempo para hablar Tenemos que ayudar a este Pidou La ventorera que ha levantado el Corbin Lo ha zarandeado y ha caído inconsciente Bueno, pues ya se levantará No le habrá pasado tanto, tío Solo se ha caído Audino por el movimiento para curar al Pidou Pero no ha logrado que recupere la conciencia Está confuso Señor director Ah, gente de policía No se ha producido heridos entre la población civil Recibido Buen trabajo Debería volver para dirigir la evacuación Pero no puedo dejar al Pidou aquí en este estado Vale, que ya me lo llevo yo, tío Tú también deberías marcharte, joven Señor Battler Battler, tío ¿Cómo? ¿Matroid? Permita que ayudemos a la ciudad del Pidou Encontraremos el modo de despertarlo Eso ¿Quién mejor que una pareja de detectives de primera para encargarse? ¿Vosotros? Estamos ante una emergencia que requiere mi atención plena Quizá debería permitir que ayudéis De acuerdo Dejar el Pidou en vuestras manos Vale Joder, tío, todo el rollo para esto, eh Gente, mucho texto, eh Vale Oye, ¿y si hablamos con esos Pidou de ahí? Claro No se pierde nada por intentarlo A ver Pidou Aguanta Pidou Un momento, Tim Antes de dirigirnos ayer Tienes que hablar de una cosa Sí, ¿de qué se trata? Los casos no siempre se presentan cuando más nos conviene a nosotros No hace falta decirlo, ¿verdad? Cierto Y ha pasado un tiempo desde nuestro último caso Pues es verdad Así que vamos a detenernos un momento Para repasar cómo se investigan los casos Vamos a hacer las cosas como mandan los cánones ¿De acuerdo? Ok Tim, hace tiempo que no he llevado Ya Ya lo ha dicho, ¿no? Las ideas ya están curadas Tan solo tenemos que encontrar el modo de despertarlo Vale Algunos dirán que es una coincidencia Pero yo no Yo digo que es una oportunidad perfecta Para darle un repaso a la labor detectivesca ¿No te parece genial? Genial De momento el mando que citaste ayer en Twitter Servía para jugar esto Ya, sí, ¿verdad? Vamos a refrescar La memoria y asegurarnos De que investigamos Como es ¡Que sí, coño! Dime los pasos, Pikachu Por el amor de Dios Me estoy desesperando, tío ¿Qué cojones? ¿Quieres decirme los putos pasos? Dios mío, tío Vale Yo hablo con los Pokémon Y yo con los humanos Los dos hacemos pesquisas Entre los humanos Y los Pokémon Y luego juntamos todas las pruebas Para resolver el caso juntos Tío, es que La vuelta que ha dado el hijo de puta Para decirme esto, tú Es como Saúl Sí, ¿no? Exacto Vale, pues te toca interrogar Vale Muy bien Es lo que íbamos a hacer Desde el principio Puedo hablar contigo, Pidu Supongo que eres amigo del Pidu Que ha quedado inconsciente Podría hacerte un par de preguntas Pi Dice que su amigo Está echando una siesta Y que no va a despertar Bien Muy útil el Pidu, tío ¿Te gusta el aroma de...? Espera ¿Qué tiene eso que ver con nada? Pidu, Pidu Un aroma intenso Y agradable Hace que desaparezca la modorra Eso es lo que dice Voy a poner una Coca-Cola Gente, dame un segundo Solo lo único que hemos sacado De claro A lo mejor podríamos preguntarle A otros Pidus Joder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El juego más intenso Ha dicho el Pidu Sí, estando su amigo ahí Inconsciente no hacía otra cosa Que hablar del aroma Que le gusta Eso es Un aroma intenso Y agradable Hace que desaparezca la modorra Eso es lo único Que hemos sacado ¿Vale? ¿Y si se refiere a usar Un aroma? Lo había deducido yo también Porque tengo dotes Detectivescas Pero bueno Gracias a Pikachu Por explicármelo Le vamos a llamar Don Chat Consejos ¿Qué? Un Pokémon Que no han sido evacuados Todavía Podemos preguntarles ¿Vale? Si se te resiste Algún investigador Puedes recurrir ¿Por qué son tan redundantes? Eh, pero ¿veis? Lo que hace Pikachu Te pregunta Si quiere consejos Gente No entra en el chat De alguien desconocido Y le da consejos Sé como Pikachu No des chat consejos Pregunta Vale Vale Vamos allá ¡Oh! ¡Me puedo mover Con libertad! ¡Ah! ¿Dónde veis Un aroma, tío? Está afuera Tío Eh, mira que los gráficos De esto No son muy allá Pero Ojalá el Pokémon Se viese así, tío Este tiene Este tiene aroma Aromatiz, ¿no? Claro Ahí está, tío Aromatiz Modos en su alón Mírala Mmm 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 ¿Ves? Aroma Dice que se le ha Acercado En cuanto han llegado Los Peedos Se dedican A seguir a Aromatiz Claro Voy para allá Te cateco Que no es Ese tipo de consejos No es un buen consejo Por tu parte ¿Qué? Es una milipili Le están metiendo prisa Para que liberen Su perfume Aroma Aroma Los Peedos Le están sacando De quicio Parece que los de Dios Se sienten atraídos Por el olor Que sí, ya, tío Aromatiz Podría ayudarnos A despertar Al Peedo Inconsciente Claro Dice que nos ayudará Pero solo si logramos Que esos Peedos Dejen de seguirla Me parece bien Vamos a hablar con los Peedos Vale ¿Haremos algo más que hablar? Ajá Se los va a llevar Engañándolas Nice Claro Vale, pues ya está Me encantan los gestos Del Pikachu ¿Qué es? ¡Bum! Aromatiz usó El poder del simpeo Y ahora todos los Peedos Le simpean, tío ¿Sabes? Allá va Se ha despertado Solo para simpear más Ha despertado Audino, Audino Oh, el olor Que despierta Aromatiz Es agradable Y es realmente intenso No entiendo Por qué les gustan Tanto los Peedos Simps Si soy un Peedow Nos ha salido muchísimo Aromatiz Gracias Bien Vale Director Director Uno sobre eso Soy Will Butler El director de la APP Es un organismo dedicado A la protección de los Pokémon En Rhythm City La agencia protectora de Pokémon O sea Como la policía Pero para los Pokémon No sabía que hubiese algo así Ah Por eso se preocupaba tanto Por el Peedow ¿No? La agencia acaba de empezar a funcionar Por el momento estamos compartiendo Este es el malo final Gente, os lo digo Instalaciones con el cuerpo de policía Rhythm City Y colaboramos Nah, igual no No sé Me marco un triple Habíamos salido a la patrulla Y al fin ya he visto Lo que ha pasado Pikachu no es como muy gordito Cute Así es como mola Ese es mi Pikachu, tío No puedo creer Que esta catástrofe Haya ocurrido Bajo mi supervisión Estoy realmente abochornado Nuestra agencia se fundó Hace dos años Como respuesta Al famoso incidente De la sustancia R El caso es que vosotros Resolvisteis Vale, buena data El alcalde Myers Le afectó tanto lo ocurrido Que puso todo su empeño En crear la APP Como respuesta Quería asegurarse De que no se repitieran Más episodios Aciagos Con Pokémon involucrados Como el de la sustancia R Por eso existe esta organización Pero el mantenimiento Del orden de responsabilidad De la policía ¿No? En los últimos años Se ha registrado Blah, 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 blah Vale, tío Me está excusando Porque ahora han creado Me parece bien, tío Pero ahora la policía Puede centrarse En proteger la población Una y el APP En los Pokémon Vean Vale Joder, que sí Por eso se fundó La APP, tío Se nota que el bueno De Howard Mayer Se preocupa por los Pokémon Vale Joder, detective Antes te he estado saludando Mientras investigabas Y no he podido evitar Fijarme en algo ¿Acaso le estabas Explicando algo A Pikachu? A ver, señor Hay abuelas Que hablan con las plantas ¿Se va a usted Extrañar De que hable con Mi putísimo Pokémon? A ver No mucho que Pikachu Entienda nada Que lo que le cuentes ¿Sabes? A ser que podáis Realmente no hablo Con él Sino más bien Le pido consejo No, no Esto Ah, ahora caigo Hablas con Pikachu Para poner en orden Tus ideas Claro Es un curioso Método deductivo Si te digo la verdad Sí, eso es Bueno, la verdad es que Si nos entendemos Ha faltado poco Te está mirando Que te va a descubrir Ay, que mal disimula Este cabrón No, en realidad No hablo con Pikachu Pikachu casi no te descubre Cállate Y el otro Enfrente mirando Vale Ah, no No puedo mover Gua Ah Qué bien Dodo, tío Tío, eh Tío Eh, mirad la cara De la policía Y decidme Que esa señora No sale en los anuncios Del Mafia City Por favor, gente Lo que pasa es que es un Gunner nivel 9 ¿Sabes? Mírala No jodas Mafia City, tío Otra vez Es el Corviknight El director Y otra Es Corviknight En un coche patrulla Hacía todo por la gorra Vamos tras él Exeg Up Esos son gritos Pokémon Parece que vienen De la dirección En la que volaba Corviknight Echemos un vistazo Peo Vámonos Hola, compa El executor Pikachu, mira Les falta Tinkatón Claro, en los juegos Tú le dices a Pikachu Protección Esquiva Doble equipo Ataca Tal Y el policía Uy, está hablando con Pikachu Este niño no estará loquísimo El cabrón Amigo ¿En qué mundo se cree que vive? Manzadas por el suelo Qué desastre Seguro que hay un Seguro que hay un Dragonzin, tío Míralo Míralo Uplín Es un gusano Una manzana Aquí corresponde Deberías buscar un lugar Que esté más seguro Qué raro Parece que no se quiere ir Probemos a hablar con ella Uplín ¿De dónde vienes? Uplín Duermes en una caja de madera Y cuando despiertas Siempre estás en un sitio Distinto No, no Pobrecito Pobrecito, tío Hasta que un día Se despierte con un bocado En el pecho, tío No Que vieja Que vieja a diferentes lugares En un puesto ambulante De manzanas Es posible Que el vendedor de manzanas Ni siquiera esté al corriente Apli Dice que hoy Se ha despertado Con una sacudida Apuesto que ha sido Corbinite Igual Bueno, sí, vale La caja se ha movido Tú has salido despedida ¿En dónde estás Dado cuenta De que tus amigas Ya no estaban? Ah, que había más Aplins Dos Vale, vamos a buscar A dos Aplins Vale O sea, ya no podemos Abandonarle Que si me estoy Venga Ese árbol está en medio Hay algo En el que Escama Igual que el árbol No para de moverse ¿No? Igual Que tendrá de raro Este árbol Igual tiene una cara Aquí el árbol Eh, aquí hay otro Aplins Tío, lo estoy viendo ¿Qué tal llevas empezando Con el detective Pikachu State? Yo estoy listo Para el sub-tay de hoy Preparado y con ganas Eh, Laika Pues muy bien La verdad Está gracioso Un poco redundante Todas las conversaciones Pero bueno La manzana No es parte del cuerpo De Aplins Pero esto es como lo de ¿Tú sabes que es peor De que encontrarse Un gusano En una manzana? Encontrarse medio gusano Pues es lo mismo Pero con Aplins ¿Sabes? Un día se va a despertar Con medio Aplins Y alguien va a decir Hostia Medio Aplins en mi manzana ¿Qué pasó? ¿Sabes? No podemos investigar Con ese Aplins En medio ¿Qué hacemos? Supongo que no podemos Talarlo Hombre No jodas ¿Te imaginas? Tío, llega ahí Uy, hay un árbol En el medio Aparcado Más proteína Tipo dragón Puede ser, ¿no? O es como comerse Un lagarto Nunca había visto ninguno Por eso no lo reconocía ¿Qué hace aquí En Rhythm City? ¿Por qué no lo interrogamos? Vale, tío Estamos aquí abajo En el suelo Siéntate de panas Os diré Que cabeza Debería contestar ¿Os parece bien? Executor Tú, la del centro ¿Por qué estás aquí? Parece que había acabado Con el puesto de manzanas Os explica Por qué está aquí Vale El Corbyn Ahí te ha pasado volando Y al tratar de esquivarlo Has chocado con el puesto de manzanas Amigo Vale Todo el mundo es buena onda Vale Vale El otro Aplin Lo he visto ahí Se apartó Míralo A ver, uno está clarísimo ¿O hay más de uno? ¿Dónde está el Aplin? Aquí tengo un Aplin ¿Mola? Vale Y el otro no lo he encontrado A ver si es que solo hay uno ¿Qué quieres que te haces De tus habilidades? Es impresionante Aquí el Corbyn Te ha metido un buen hilo ¿Verdad? Bueno ¿Hay otro más? Vale Este está mejor escondido ¿No? ¡Pikachu! ¡Deja de... ¡Está comiendo! ¡Pikachu! ¡Eso es robar! ¡No son tuyas, tío! ¿Quieres algo también, Tim? ¡No olvides pagar por eso! ¡Qué cabrón! A ver, aquí no las veo Entonces vamos a asumir Que están por alguna caja ¿No? En la de abajo Ah, no Hay que ser en una de estas, tío Ah, no había más Aplis Por eso no veía ninguno, cabrón Claro Tiene sentido No se te olvida pagarlas Sí, sí, ¿eh? Amigo ¿Cómo? ¡Tu gorra! ¡Grande! ¿Te imaginas? Bueno Pues hemos recuperado la gorra La gorra Que le den al Corbynite A chuparla ¿Sabes? Capi ¿De heck? ¿De heck? El personaje de Pikachu es la polla, tío Va a poseer al Executor Sube por el Executor Con Pikachu Minijuego Ah, está todo gordito El Pikachu es la polla, tío Dios mío, gente Es como una batalla de Sonic Frontiers Pulsamos el botón Finalmente te he vuelto Surprise ¿Por qué hace el Aplis? ¡Se ha suicidado! Hace falta un modo fácil, gente Ah, era muy chiquito Una familia de Aplis, tío Qué bonito Vale Lo que importa Es que la he encontrado Vale Se acabó Ahora Ahora Es en VIP Pikachu Los gestos, tío Los gráficos de este juego Parecen datos de las generaciones Y aún así Ojalá los Pokémon Escarlata y Púrpura Se vieran como estos ¿Sabes? Es que le veo a las caras Y son todos de Mafia City, tío Además ha dicho Rhyme City Justo cuando el Mafia City Nos están dando una medalla Por Salvar a una Aplis Sí, pika pika a ti también Pikachu Recuperaste la gorra Tomo una medalla Básicamente, ¿no? Ay, Dios Esa noche en el apartamento de Tim Cuidado O sea, este es el apartamento de la madre de Tim, ¿no? Irene Goodman, tío En verdad estos son familiares de Saúl Saúl Goodman, ¿no? Increíble Oh Sí, espera Están hablando de la peli De detective Pikachu de verdad, ¿no? No No hay idea, pero las películas normalmente hacen sus propias cosas, ¿verdad? Sí, supuestamente. Oh, por favor, yo quería preguntarte algo. Esto es el papá de Pikachu, ¿verdad? Sí, pero ahora mismo es mi compañero. Entiendo. ¡Pero es su padre, ¿no? ¿O no? Oh, Pikachu, la noticia está empezando. Quizás hay un nuevo update sobre ese Corviknight. Sí. ¡Examina la TV! Increíble, tío. Eso lo hago también en la vida real. A traerles una noticia de última hora. ¿Qué ha pasado? Una explosión. Oh, el Mewtwo. La tele va a dos FPS. Es como el escarrota. Ah, el padre es Mewtwo. Mewtwo me dijo, hace dos años, que es vivo y podríamos encontrarlo. Ah, vale, vale. No, será el padre, entonces. Sí, sí, sí. Claro, la peli de Detective Pikachu nos ha spoileado este juego. Un segundo, chat. Un segundo, chat. Esto es. Perdón, ya estoy, chat. Pero, a ver, que me quede claro una cosa. ¿El juego anterior del detective Pikachu? ¿De cuándo fue? ¿De qué año es? ¿En qué consola salió? ¿Alguien lo sabe? ¿Ustedes de ese? Y esta es la continuación. O sea, ¿se han pasado como 10 años para continuar la saga? Porque el padre no lo encontró y cosas así, ¿no? O sea, quedaban un montón de cosas que no se resolvieron en el juego original. Y es como... ¿No es la chupa? Uy. Qué basto, ¿no? Qué basto. Al principio dijeron que no lo continuarían. Hostia. Rhyme City, pero le gusta el dinero, ¿eh? No, no lo vamos a continuar. A no ser... ¡Oh, Whimsicott! Me encanta este Poké, tío. Este es el que usé para demostrarle a un amigo que decía que... Mientras más fuerte, que no hacía falta estrategia. Y me enfrenté a... Me enfrenté a su Arceus nivel 100 con un Whimsicott nivel 1. Decía... No hace falta estrategia, tal, no sé qué. Y dije, ¿qué no? Y me enfrenté a su Arceus nivel 100 con un Whimsicott nivel 1 con sustituto, banda focus y... Y... Drenadoras. Y fue en plan... Vale, va, atácame. ¡Pum! Aguanto, me curo con las drenadoras, sustituto, sustituto, sustituto. Fue maravilloso ganarle así, tío. Fue como muy humillante. Le cogí cariño desde entonces. ¿Quién es usted, señor? Frank Holliday. Inspector de policía de Rhyme City. Inspector Holliday. ¿Has finalmente encontrado a mi padre? Disculpe. No. Estoy aquí en una caca diferente. We've received reports of a jewel theft. Could you lend me a hand with this one? Of course. The incident occurred at the dentist residence, the mansion down the street. Sorry, but Brad is waiting for me. I'll go ahead and meet up with you there. Ah. Ah, so much for my coffee. A la forra, mi el café. Bueno, Pikachu, vámonos. Para el carro, Timmy. ¿Y eso? Quiero un café. Ah, vale. ¿Pero qué pistas? ¿Que hay que ir a hablar con ese señor? What? Vale. No me igno... Ah, no me deja irme. Tim, Tim. Tim... Me voy. Es la polla, ¿verdad? Vale. ¿No se está esperando? ¿Será mejor que nos reunamos con él? ¿Pero entonces, cabrón? ¿Un cariama? Guau, tío. Verlo desde este ángulo mola un huevo, ¿eh? Se están pegando, ¿eh? Mejor evitemos este callejón. Aquí ya no queremos ayudar, ¿eh? Esta canción la he escuchado yo antes. Algunas animaciones, tío. Ey, Tim, sígueme. Sígueme, tal, no sé qué. Vale. Por Dios, tío. ¿Por qué andaba así? No lo entiendo. ¿Mansión? Ojalá, un juego de Pokémon no he hecho por Game Freak. ¿Esto no lo ha hecho Game Freak o sí? ¿Quién ha hecho este juego? A ver. ¿Quién ha hecho este juego? No, no, no. ¿Quién ha hecho este juego? La tía Pikachu. Wikipedia. ¡Esta no es, cabrón! Esta es la peli. Ah, pues sí, sí Al menos el original El regreso es Este Sí, sí, Creatures Inc Está hecho por... Básicamente está hecho por... Bueno, por Creatures Inc Es que es Game Freak y todo esto, tío Estaba con el Arceus Pero es Creatures Inc, o sea, es Pokémon Company O sea, es el grupito de Pokémon Igual tendría... A ver Es que claro, supone Desarrollado por Creatures Inc Yo supongo que subcontrataría en algún estudio Pero no lo veo Parecen personajes de los Sims 2 A ver A ver Yo creo que no recuerdas cómo eran los Sims 2 Igual el Sims 3 Brad McMaster Tío, todos los nombres son súper americanos Tan antipático como de costumbre Qué crack Son los colores, creo yo El problema de este juego, tío A ver, mírale el pelo ese Ese pelo soy yo Intentando seleccionar un amarillo bonito En el Photoshop Y pasándome de la barra de rojo al... Al azul, tío Ya basta, Brad Tim va a colaborar con nosotros en la investigación Vamos a llevarnos bien, ok Sanjif Dennis Joyero de profesión Entonces, el Corby Knight ¿Qué pinta aquí, tío? Se nos suelta la pullita No sé qué da gusto Ya he visto, eh Vamos para adentro Ok La gema desaparecida Esto tendrían que hacer como... Como hizo la Warner Con el Howard Legacy, tío Que pilló a un estudio Chiquitito Los infló a pasta Y les dijeron Haz este juego bien Quiero este juego increíble Y el Howard Legacy Te puede gustar más o menos y tal Pero el juego es un triple A En todas reglas, ¿sabes? Sí, pero yo los trailers no los veo Luego, Blasco Ya veré cuando salga Lo que quiero es que salga Lo que estoy viendo Es que va a salir cuando yo esté en Madrid Habla con Sanjiv Dennis ¿Este es Sanjiv? Hostia, qué efecto más raro de cruzar la habitación Oh, Tim He estado esperando Ya, no hay un juego bien ¿Qué juego ya? Ya, pero tío Vale Tienes pasta, ¿no? Entonces Paga un estudio A Game Freak Si quieres Para que te haga un juego ya Este año Y luego vas A otro estudio Y le pagas Para que te haga un juego ya El año que viene Y pagas a otro estudio Para que te haga un juego ya Dentro de tres putísimos años Y otro ya Para estar dentro de cinco, tío Y empiezas ya A tener un ritmo De que dentro de cinco años Tienes un juegazo de la hostia Y vas poco a poco ¿Sabes? Y poco a poco Y poco a poco Porque al final Asumo que lo que más Se podría liquear Sería Diseños de Pokémon y tal Pero eso no tienes que dárselo Hasta el último año ¿Sabes? Ya le darás los diseños de Pokémon El último año Y que se pongan a hacer animaciones ¿Sabes? Pero el juego Te lo pueden ir preparando, tío Entonces, coño Ve haciendo juegos Y a partir de ese quinto año Todos los juegos Que fueses sacando Al año Irían sacando Podrías ir sacando uno al año Si tienen que modelar los bichos Pero al final Ese es el menor de los problemas De los juegos de Pokémon O sea Si en un año Pueden hacer un juego Cutrecillo Y modelar los Pokémon Pues en cinco años Pueden hacer cuatro años Haciendo el juego bien Y luego otro año Modelando Modelando bichos A sac ¿Sabes? Pero Hombre, Pablo A ver Si lo comparas Si tú coges un juego De investigar De detectives Y lo comparas con esto Y coges un RPG Y lo comparas Con el último Pokémon Yo creo que el último Pokémon Sale perdiendo por bastante La verdad Yo soy el detective Tim Goodman Y este es Pikachu Mi compañero Bueno, no es un juego De detectives No, esto es una aventura gráfica Al menos Aún no hemos tenido Que investigar nada Realmente ¿Pasar la peli De Five Nights at Freddy's? Pues no creo La verdad Se trata de la gota De Aurora Una gema única En su especie El ladrón Ha lastimado Uno de mis empleados Y ha huido Con la gema Oh, no Testimonio anotado Ah, ok Buena data Afortunadamente Todo lo que Ha quedado En un par Todo ha quedado En un par De rasguños Leves No obstante ¿Hay algo Que le intranquilice Especialmente? Bueno La policía Considera que El principal Espechoso Es mi mayordomo En quien confío Plenamente El mayordomo Eso no es un poco Cliché ¿Puedo proceder A algún detalle Sobre la gema robada? Tiene este aspecto ¿Vale? Normalmente Mayoría Nos referimos A ella Como gema Legendaria Vaya Se ve que Lo de valor Incalculable Iba en serio No me extraña Que tuviera muchos Pretendientes Si parece una pieza Valiosa ¿Dónde la guardaba? Bajo llave En el interior De una vitrina De cristal Blindado Que a su vez Está dentro De una estancia Destinada A ese propósito Tanto la puerta De la estancia Como la vitrina Están provistas De cerraduras Y pese a toda La medida de seguridad Alguien se las ha fallado Para robar la gema Mayor Domo Tiene un sospechoso Del delito Si creen que El responsable Es el Brandon Tu nombre Superamericano Brandon Barnes Mi mayordomo A quien considero Un ejemplo De lealtad ¿En qué se basa? En que Brandon y yo Somos las únicas personas Con acceso a la llave De la sala Donde se guardaba La gema Igual por eso Sospechan de él Y que impide Un tercero Se haga con ella Growlithe Que siempre la lleva Colgada en el cuello Brandon y yo Intentaría quitarse La Growlithe Se pondría a ladrar Mira Growlithe Ah bueno Pero podemos hablar Con el Pokémon ¿No? No hay ninguna llave En el cuello De Growlithe La policía opina Que se la ha llevado Brandon Tendría sentido Si diéramos Por sentado Que el mayordomo Es el verdadero culpable Mira como nos están Interrogando a la policía Pero usted no cree Que la culpabilidad Del señor Barnes Es cierto Conozco a Brandon Desde mis años Muzos Lleva mucho tiempo Trabajando Vale, vale Mantiene que el señor Barnes Es inocente Y que el culpable Anda suelto Están en manos De otra persona Ayúdame a demostrarle De Brandon De Brandon Barnes Vale ¿Puedo hablar con el perro? Vale Que sí, tío Dios mío Ya vale Tío Es que La planta de arriba Ok Voy a hablar Quiero aprovechar El caso Para probar Una cosa ¿Qué cosa? Un cuaderno De testificación Lo recomiendan Sigue la pista Vale Ya me lo han explicado Antes, tío Vale Me va a dar Me va a dar un diagrama Como el del Outerwiles Primero escribirnos En el cuaderno Todas las preguntas Que nos surjan Es un diagrama, tío Para... Vale No Hay que hacer deducciones ¿Pero no van a hablar Con Growl? O sea No sería mejor Decirle a Growl? Hey, Growl? ¿Quién coño Te ha robado la gema? Ajá Mierda Ahí está la excusa Hola ¿Puedo entrar? Ah, vale, vale No se preocupe No, vale Si ya sé Aquí Whimsicots Vale, vale Gente, han sido Whimsicots Seguro Eso es espumita De Whimsicots ¿No? No, ha sido Alguien disfrazado De Whimsicots ¿Y de qué serviría Eso, tío? No sé ¿Qué sucede? Pikachu He examinado la puerta No encuentro indicios De que la hayan forzado Vale Buah, le han cortado Gente, esto ha sido Un otaku Pero ha cortado Con una katana En plan Pa ¿Sabes? Ya salió un corte limpio Aquí hay algo, eh Aquí hay algo Pero no me dejan Investigarlo Y el Pikachu siguiéndome Por detrás, eh Un Un Cider Chat Un Cider Chat Ya está Solucionado Vale ¿Qué hay aquí? ¿Una pluma? Hay una pluma azul ¿Piensas que Pokémon Lord ese? Pero que pilla la puta pluma, ¿no? Ah, ¿no? Parece que han seccionado La mitad superior, ¿no? Alguien ha usado Cuchillada, gente ¿Veis lo que yo dije? No, tío Ay, tío El humor del juego es brutal, eh Para mí hay demasiado texto Pero luego las cinemáticas Son la polla, tío Ya está Eso es lo que había que hacer aquí Esta es la única vitrina Con daños aparentes Ya, gracias Gracias, Sara ¿Esta? ¿Esta? Vale Vale Pues no Molaría que tuviese Skins el Pikachu, tío Vale Vale, me puedo ir ¿Eh? Ah, no Hay que sacar conclusiones Empezar a deducir, gente Ahora es cuando El momento en el que Sherlock Se pone así Pasa el número por delante, tío O sea, el momento 900 de IQ Ahí vamos A ver, empezar a deducir Tenemos varias teorías ¿Cuál crees que es la correcta? El ladrón ha abierto la vitrina con la llave Y se ha llevado la gema Vale De un tajo Y se ha llevado la gema El ladrón no ha Consumado el robo todavía Nada, ni de coña, tío Bravo Joder, gente Soy Es que voy a dejar Voy a dejar de llamarme State Para llamarme Sherlock, tío Es increíble esto Perse Pikachu, gente Pero al menos sabemos Cómo ha conseguido Hacerse con la gota Bueno, claro Eso lo sabe también La policía, ¿sabes? Oye, pero no nos hemos llevado La pluma, ni nada Vale La gema se custodiaba en esta sala Han cortado la vitrina Pero la puerta permanece intacta La sala de joyas Estaba cerrada con llave Esto Exacto A eso lo entiendo yo también Yo no lo tengo tan claro Vale, vamos a hablar con Dennis Tío, yo quiero que me dejen solo Y hablar con el... Oh, oh, cara A lo mejor es con la llave Y creo que a continuación Ha abierto la vitrina De un corte Y ha extraído la gota de aurora Y ahora el señor Dennis dirá No jodas, Sherlock No shit ¿Quién tiene la llave de la vitrina? Yo siempre la llevo encima Conozco a Brandon desde hace mucho tiempo Pero me... Resisto a confiársela Uy No confiaras tanto entonces Vale Piri, piri ¿What? El honor de la vitrina de un tajo De robar la gema Vale No habría salida de las joyas No habría Recaído la sospecha Sobre el señor Burns Una prueba que demuestre Nada en concreto Tenemos que hablar con el señor Burns Vale Exacto, tío Quiero ir con el growling Coño A ver, podemos deducir algo Tenemos alguna información Vamos a parar un momento Para poner las cosas en orden Hemos oído Algo de que apoya La inocencia del mayordomo Repasamos los datos que tenemos Vale Brandon Burns jamás traicionaría A no sé qué Sería capaz de traicionar A no sé quién Pero solo tengo esto Vale, pues entonces ¿Para qué me dejas solo esa opción? Vale, va Pues vámonos ¡Cállese! Vale, no hay nada Oye, Tim Hay algo en el suelo Junto a la ventana Echamos un vistazo Ah Pero No esta ventana ¡Oh! Otra pluma, tío Es un pájaro seguro Claro ¿Es un pájaro que aprenda Cuchillada? Moraría que ahora te pusieran Una lista de los mil pokémons Y que te empezase ¿A quién crees que corresponde? ¿Sabes? Y tú ahí buscando Putos pokémons Con plumas azules El pato El pato ese Que escupe Un pez Claro ¿Cuál es este pokémon? Es Pikachu ¿Podemos entrar ya aquí? Ah, pues no Joder Vamos para abajo ¿Cramorantapren de cuchillada? Si no, sin poder hablar con este, ¿no? Vale A ver Vale Gente Las personas mienten Habremos con los pokémon Esa es la clave No se le escapa Ni un chisme No Es la vieja El visillo El clipable ¿Cómo? No se fía de nosotros Oh Perro Vaya Toda la intro Para eso Detectives Hay ya Mi esposo ha comentado Algo al respecto ¿Por qué le ponen exclamaciones? Si ya me la han presentado Ah Vale Me la han vuelto a presentar Está bien Os invito a marcharos Qué mágica Muy maja Duclet Compañada suya No era trigo limpio ¿Cuál es Duclet? ¿Cuál es Duclet, tío? Excuse me El pato Qué pato, tío El pato de la quinta generación El starter No No Ah, vale Ya sé cuál El que se hace un cisne luego, ¿no? Ah, el que se hace cisne Vale, vale, vale Vale ¿Le ha presentado usted el delito? Bueno, no del todo Ah, señora Un Pokémon pájaro Ni siquiera dice Duclet, tío Uy Un ruido metálico Un ruido metálico El apellido de Rudman, tío Es como Saúl Esta está muy cabreada con el mayordomo, ¿no? Siempre ha pecado y confiado Voy a dejar esto, gente Vengo en un momento Gráficos de Pokémon Let's Go Como si eso fuera malo Si el Let's Go se veía increíble Pero yo creo que son peores Mejoro A ver No ¡ Ricardo No No Also No Vale per No Nos vemos Vamos Lo No Vamos V No Gracias por ver el video 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 Vale A ver qué decía la señora La clasista, gente Es un pelota, ¿no? Vale Tengo que hablarle de todo Si tengo que hablarle de todo, tío, ¿para qué me hacen elegir? No, 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 no... Mis dotes detectives dicen que esta tía está colaborando con otro Para robar la gema Y además Le pone los cuernos al otro, tío, al marido Marquen mis palabras El otro por la cara, ¿sabes? ¿Este quién era? Tremendo predictivo Nuevo empleado de la mansión Buah Con este le pone los cuernos, gente Si necesitas algo, me lo comentas Y los modales Y los modales No, 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 no... A ver, cuéntenos cosas ¿Este sabe cosas? Cuida el growlip Ah, esa es buena Puede ser, ¿eh? Estaba haciendo mis tareas como de costumbre Pero andaba, bla, bla, bla Muy bien Creo que el robo me ha sorprendido trabajando en el jardín He visto que Duclitz salía volando por la ventana de la parte superior Y recuerdo que me he preguntado a dónde iría Es decir, Duclitz suele salir caminando por la puerta La cuestión es que me ha parecido raro Y subí a ver qué pasaba Entonces me he encontrado la puerta a la sala de las joyas abiertas De par en par Por si fuera poca sorpresa En cuanto he entrado un Pokémon Me ha arreado Claro, arreado de golpear Vale Un puñetazo Lo siguiente que recuerdo Es que estaba tumbado en un sofá Mientras me curaba las heridas Hitmonchan Roja y pequeña Vale Pokémon rojo El Apli Vale Teorías Eso es un hombre Campechano Eso es verdad Si hubiera conocido al señor Bueno, vale, venga Gota de Aurora ¿Sabe usted algo? Ni idea Ni siquiera le ha llegado a ver Vale Pues bien Bueno, vale Tío, las señoras Las señoras Las sospechosas Realmente Ok No hay más pistas No hay más pistas, tío Yo juraría que sí Como para acusar a esta Fib Tío, me mola Está aquí la pintura de Lugia Y mira Frutal, eh Ah, señor Barnes Ahí está el señor Barnes Eh, entonces está el grueli No, entonces Ah, señor Barnes Es el mayordomo A ver, señor ¿Qué dice usted? Hace dos años Hace dos años Me dijo Yo era el favorito En esos dos graves daños A causa de la sustancia R Un momento Usted también Padeció las consecuencias De aquello Oh, Dios mío Increíble Vale, sí Supersticiones tuyas, amigo Vale Eso Coño, pero si ya lo sabemos Nos lo ha dicho la señora Y el otro, tío Vale Vale Oh, algo ha pasado Joder, o sea Me faltaba un texto Para poder avanzar Entiendo Gente Este ya es Mafia City Pero nivel 32 Cuidado con él, eh Cuidado con el señor Barnes Vale Soy el detective Bla, bla, bla Y es usted, ¿no? Vale Sí soy Le importaría responder A unas preguntas Señor Barnes Aunque imagino que Bla, bla, bla Eso es lo de menos Si te ha contratado El señor Dennis El deber El deber me obliga Ok Este no será seguro, tío Vale Momento de los hechos Teoría sobre el corta A ver Momento de los hechos Yes Yo no me he encontrado En la mansión Cuando se ha producido El robio Y he salido a hacer Un recado Cuando me he percatado Que algo andaba mal De repente Digo ahorita Al señor Turner En la planta superior Entonces he subido Corriendo Y me lo he encontrado Inconsciente en el suelo Delante de la sala De las joyas Se convierte hablando En el primer testigo Presente en el lugar De los hechos Después de Larry O sea El segundo Entonces Entonces ese es el segundo Claro Pikachu Las matemáticas ¿Ha visto al ladrón? ¿O a su compañero Pokémon? No A ninguno Un momento Si ha subido corriendo Tendría que haberse topado De frente con el ladrón Pero dice que no ha visto a nadie Puede que Escapara directamente Desde la planta superior ¿Habéis visto esto De la sala de las joyas? Si La puerta estaba abierta Al fijarme En la emitida De la gota de oro De la sorda Que había desaparecido He avisado al señor Dennis Y a la policía Tan rápido Como ha sido posible ¿Hay alguien que pueda Corroborar su versión? Me tengo que no Lamentablemente La señora Dennis Estaba en su habitación Y ha salido A comprobar La causa de tanto alboroto Después de lo que Te he contado Las únicas Presentes en esta casa En ese momento Eran Dennis Eran Growley Y Cliffable Tío Necesito hablar con Cliffable Sabe chismes Tío Me temo que no Pero sé que el señor Dennis Y yo somos Las únicas personas Con acceso a la llave De la sala de las joyas Ya bueno Ya lo sabíamos También nosotros Amigos No sé para qué Las notas No se encarga De custodiar toda la casa Por lo tanto Las probabilidades De que se las quite Otro individuo Son ínfimas Dar las circunstancias No me sorprende En absoluto Que la policía Me considerase sospechoso Pero jamás Haría una cosa tan No sé qué Lo que sí Ha quedado claro Es que sólo él Y Sanjip Pueden acceder Con la llave Vale Eso está claro Ducklet Es mi compañero Pokémon A la que aprecio Profundamente Fíjate en esta foto Ah Ah Qué bonica ¿No? Pero tiene muchas virtudes También es muy inteligente Incluso me ayuda Con mis labores Disculpadme Lo siento Cuando me pongo a hablar De Ducklet Me acabo yendo por las ramas No hay problema De verdad Dice usted que Bla 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 Voy a hacer algunos recados Por ejemplo A veces se trae café En grano De una cafetería Del barrio Oh café en grano ¿Cómo debe ser? Aquí en un local Se llama Hi Hat Café Es donde íbamos a ir ¿No? ¿Qué ha pasado? Me dejas No me dejas No me dejas Tirado Más money Vale Mierda No Tío Le di sin querer Quería bajar Cabrón No puedo ni cancelar esto Holy shit A ver si te Debería Debería hacerte Una versión resumida En rollo Como ya te he dicho No sé qué Tal No repetir la conversación Tal cual Cabrón Eso es de vagos Vale Joder Joder Ya lo sé Es lo que intentaba hacer yo Desde el inicio Tío Mierda ¿Qué quiere? ¿Qué cutie flight Te ha picado? Claro ¿Eso es lo que querías? Pues nada Que no quiere vernos Ni en pintura Ahora sí ¿No? No me lo digo Porque queremos Atrapar al ladrón Pero para eso Necesitamos tu ayuda Grau Que nos eches una mano Si eso beneficia a Sanji ¿Sanji? ¿Quién es Sanji? Es el de One Piece Tío ¿No? El growling Le sabe Tío No es Sanji Es Sanji Tiene sentido ¿Cómo sabe de One Piece El growling Tío Vale Dice que Brandon Es un hombre Adecuado y bondadoso Mantiene una relación Muy cordial Y jamás Ha surgido ningún Conflicto entre ellos La verdad es que El señor Dennis Tiene plena confianza En el señor Barnes Grau Le cae bien Le cae bien El Brandon Vale Pero ¿Quién te ha pillado La llave Cabrón? Y de camadas Habría consentido Que nadie Que no fuera San Diego Brandon Tocara la llave Y que por eso Le da tantísimo Y que tiene Sentido de la responsabilidad Vale Pero ¿Se le han robado Al perro Sin que se dé cuenta? No entiendo Se quedó dormido Ah Pero igual Se desmayó ¿No? Ah Pero de comer Meh Le usaron Espora Tío No aportan Ningún dato Estoy de acuerdo Tío Tío Pero esto No me gusta esto Tío O sea Es en plan He intentado hablar Con Cliffable Tres veces Pero hasta que no hables Con el resto Pues Cliffable No te va a hacer caso Tío Y eso no me gusta O sea Si hubiese hecho algo ¿Ves? Ahora ya me va a hacer caso Tío Ah no En serio Claro Eso es Esa forma De resolver Tío Las aventuras gráficas Tío He visto cientos De aventuras gráficas Que lo hacen mejor Tío El simplemente No puedes hablar Con Cliffable Hasta que hayas hablado Con otros A mí me parece Algo cutre ¿Sabes? Me habría molado más Que no se fía de nosotros Tío Pues Que hubiésemos hecho algo Resuelto alguna cosa Pequeñita Tío Dentro de la mansión Que el Cliffable Hubiese hecho confiar En nosotros No simplemente Hablar con los demás ¿Sabes? No, no, no Tenía Y quisiéramos hacerle algo malo A la señorita Dennis Puede ser Ey, Darnes Marvin Vale, pero tienes que volver Darnes Marvin No vale No vale No vale escapar No vale escapar Si no Te suelto a los Pikachu A ver ¿Qué dices de Brandon? ¿Te llevas bien con él? Se ve que Claudia Aborrece a Brandon El Cliffable tampoco Se relaciona mucho con él Fa No, no, no Brandon se llama a la gente Dice que al fin y al cabo Brandon ha acudido enseguida A ayudar a Larry Cuando le ha hecho daño Ha visto subir Al señor Barnes Eso parece ¿Qué más nos puedes contar? Fa, fa Esta mañana junto a la entrada principal Cuando Brandon ha entrado a la casa Ella se ha despertado Y lo ha saludado en la puerta Al momento Cliffable y Brandon Han oído gritar a Larry En la planta superior Han subido corriendo Claro, entonces no estaba Brandon Con ellos, tío Claro En el Cliffable sabía cosas, tío Todo el rato Y nosotros todo el rato Intentamos ir directo a por él Pero nada Estaba jugando por la mansión esta mañana Y de repente le ha entrado mucho sueño Oh, como el Growly, ¿no? Gente, aquí ha caído Spora o algo Aquí ha caído Spora Veis, esto es una chorrada, tío No me dejan cancelar, tío Esto no me haría falta Es que cualquier Es que tengo un problema con este juego, tío O sea Me puede interesar la historia Pero es como Que veo tantos fallos, tío De Que en otras aventuras gráficas Sí que he visto bien Ahora podemos deducir, gente Vale Pues que Brandon normal no cometiera robo Pues volvió a la mansión Después de este se produjera Claro Claro Estaba claro eso, tío Vale, esto ya lo sabemos, tío Brandon tiene una cuartada Claro Los detenidos de Pokémon No bastaban para demostrar La inociencia de Evance Busca pruebas Más pruebas Más sólidas Me tengo que tener más pruebas Antes de eliminar el sospechoso Vamos a buscarlas Pues no se me ocurre nada En estos casos Lo mejor es abrir Otras líneas de investigación Puede que acabemos Encontrando algo Que nos ayude con esto ¿Dónde está el Pokémon rojo? Exacto Gente, yo creo que Duclet ha Esta es mi... Gente Gente Momento 900 DQ, ¿vale? Yo creo Que hay Otro tío Que no es ninguno de estos O alguien que ha contratado a la señora Vale, ahí no lo tengo claro del todo Cuyo tiene Cuyo compañero suyo Es el Pokémon rojo Ha abierto la vitrina Y todo el rollo Y luego Duclet Ha pillado la gema Y la ha salvado Se la ha llevado Para que no la llegasen a robar Esa es mi teoría He dicho Guay, ahora hay que ir a la ciudad, chavales Vale, quiero ir a la cafetería Donde iba el Duclet Kitenko Muchas gracias por los 30 meses Algo de resucción Muchas, muchas gracias Tío, está bien Igual Además hoy es el sub Es perfecto Pero puedo ir Donde quiera A ver Este es el Pokémon rojo Vale, a ver Puedo hacer esto Permanece en la mansión Coño, eso está claro que no Estará en la cafetería, tío Pero puedo irme Ah, sí puedo Vale A ver si puedo ir a la cafetería esa Compañera de Lillipup ¿Quién es un Lillipup, tío? Que no podemos mirar para otro lado, Tim Tú no me has visto a mí Vale, pero Señora No, tío Me obligan a hablar con ella, tío Oh, qué desgraciado No quiero hablar con ella, tío Pero Tendría que dejar más libertad Sí, tío No sé Es que es demasiado Es que, tío Yo qué sé Yo he jugado Mi aventura gráfica favorita Es el Broken Sword, ¿vale? Y a mí lo que me molaba de ese juego, tío Es que yo no tenía Ni que Ni que hablar con todos los personajes Que hubiese ahí Ni tenía que Que hacer todos los diálogos Con cada personaje, tío Tenía que buscar pistas por el suelo Y tenía que tal Pero es que este va de hablar Con todas las personas, tío Entonces O sea, la historia está guay Pero es que esto no puedo Jugarlo yo en stream Y grabarlo, tío Porque es que no puedo Hacer contenido de esto, ¿sabes? Vale, esto es aparte, tío Déjenme en paz Quiero ir a la cafetería A ver, la cafetería era Aquí Hostia, la textura HD de esto, ¿eh, gente? Let's go ¿Esto es la cafetería? Esta será, ¿no? Hi-hat café Eso sí, tiene temazos Sí, tiene temazos Eso no lo voy a discutir yo Eh, está aquí la La chavara que le mola, gente ¡Tim! La de los Sims Rachel Mayers Amiga de yo, Rachel Hola, soy Rachel Soy estudiante de tal Y estoy aquí En busca de no sé qué Y tú Soy amiga de Rachel Muy bien Muy interesante personaje Es Rachel Una compañera de clase De la hija Un trasfondo que enamora Sí, 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 sí Qué profundo su personaje ¿Quién es la que va con ella? Ni idea Su amiga Qué molaría que hubiesen dicho ¿Y quién es la que va con ella? Qué malda Vamos Vale Cállense Que les den ¿Y esto? ¿Qué Pokémon es ese, tío? Ah, mira Los Pokémon siempre dicen la verdad, tío ¿Qué pasa? Mira qué tenemos aquí ¿Qué pasa? Mil Ceri, tío Pues ni me acuerdo Duclet Dice que Duclet Se pasa por la cafetería Me dudo Y que Pablo Podrá dar los más detalles Vale Vale, pues cállate ya Vamos a hablar con Pablo Cállate Vamos a hablar con Pablo Se ve muy todo escarlata y púrpura Ya quisiera el escarlata y púrpura ¿Qué pasa por aquí? Tío, todo el mundo sabe los géneros de los Pokémon Es increíble, ¿no? Yo veo un pato Hoy también ha venido a hacer el recarro El recado Y se ha marchado hace un momento Lo sabía, tío Seguro que ha dejado por aquí la gema Joder, pero tenemos que hablar con todo lo demás No quiero Solo quería saber del Duclet Cállate Es que no sé si debería hablar del asunto De mis clientes Solo queremos ayudar Es por su bien Bueno Entonces Entonces te lo cuento No debería contar estos secretos de mis clientes Pero lo hago por su bien Ah, bueno, pues Toma nota, amigo La última vez que lo vi es, hombre Estaba nervioso por la gema Tal, 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 tal Al parecer el matrimonio de Dennis Tenía puntos de vista Bla, bla, bla Si ya lo sabemos, tío Si es que ya lo sé Es podido ver la épica voz de Pikachu español O sea, en la película, claro, sí Pero aquí no está ¡No! He clicado sin querer, tío Se queda apagado de tu bolsillo Vale Vale Pero Que tiene que estar escondida por aquí o algo, eh Bueno Bueno Hmm Hmm ¿En serio? ¿En serio? Mil, mil ¿En serio? Pues sí Se ha mudado aquí hace poco A saber de dónde es Y Pikachu toma en el café a su manera Gente El Pokémon este Líquido Acaba de echar nata en mi café Hmm Hmm No me mola Ah, vale Pero ya está Y nadie me va a dar datos Es que me estoy temiendo que No No voy Me temo que Tío No va No va a avanzar la historia Si no hablo con estas dos De nada ¿Ya? Ah, vale Esta es la hija del comisario, tío Es básicamente Spiderman La Esta Spiderman con Con Gwen Aquí hay tomate Aquí hay tomate Ya te habías hecho ilusiones, eh, Tim Pensabas que mojabas el churro, eh, Tim Mala suerte Me encanta el Pikachu, tío Si este juego fuese Como más 16 o algo así Sería la polla, tío Por escuchar los comentarios de Pikachu No, solo lo escucha el Tim Hostia, que intensa esta, ¿no? Tranquila, amiga Imagínate, eh Hey, Tim Esta es mi amiga Jessica Jessica Dios mío, Tim Esto es un honor Poder conocerte Por lo que has hecho Para esta ciudad Amiga Baja Baja, baja dos tonitos de intensidad, por favor Ven, ven Bueno Bueno, va, tío Qué chorradas ¿Dónde está el duclet? ¿Dónde está el duclet? Lo mejor son los dibujos al lado del texto Respecto a gráficos Claro Claro, porque no se mueven Las caras de Pikachu Y al lado son la polla Buena jugada, Tim Esto no tiene nada que ver con duclet, tío Vale, gracias por tu aportación ¿Qué cacho? Duclet Tío, es que el duclet lleva un bolso y todo Seguro que está eso ahí Tío, así sí que se puede Tío, así sí que se puede ¿Cómo que no? Tampoco puedo hacer lo otro Estaba claro, tío Tiene que ser otra cosa ¿Has encontrado ya algún bug? No, pero este juego es difícil que tenga bugs Más que nada porque La mecánica Del juego no es muy grande A ver ¿A dónde está duclet? Aquí, ¿no? Eso ya lo sabía Vale Vale Vale, pero va a aparecer aquí Volvemos a la mansión A ver si damos con duclet Ah, coño Ahora ha vuelto ¿Quién con otra duclet? Por lo menos, tío O sea, es difícil encontrar bugs En un juego en el que La mecánica de movimiento del juego Seguro que habrá algún bug Y todo lo que quieras Pero la mecánica de movimiento del juego Es esta, tío Mira Un obstáculo Pues ya está, tío No puedes saltar Y no puedes hacer nada Entonces Pocos bugs O glitches puedes hacer Sonic, por ejemplo Como tiene tanto movimiento Y está poco pulido Pues Puede hacer lo que quiera en ese juego Hostia, son casi las 5, gente Vamos a ir dejándolo A las 5 como mucho Para hacer las partidas En Overwatch Con subs Han visto al duclet en la mansión Hace un momento Pero cuando estos patanes Han querido echarle el guante Se les ha escapado Hombre, igual porque vuela Es un puto pato A la app, ¿no? Hay que ser feliz Que hay un Pokémon rojo Hay un Pokémon rojo Que ha abierto la vitrina Pero no sabemos quién es Ahora toca buscar al Pokémon rojo No puedo entrar Así puedo, sí Bueno, gente Pues lo vamos a dejar por aquí La verdad Vamos a jugar al otro O sea El juego en sí No me disgusta Pero tiene como Mecánicas muy cutres Es como una aventura gráfica Pero demasiado lineal Tío En plan Tienes que hacer las cosas Y tienes que hacerlas en este orden Y tienes que haber completado Todas las cosas Antes de pasar a la siguiente Porque si no Mal No hay objetos que puedas pillar Al menos por ahora No hay objetos que yo pueda pillar Para luego usar Y cosas así Que es lo que me moraría De una aventura gráfica Sí que me interesa la historia Pero es que En directo Como que tiene muy Muy poca chicha Entonces igual Me lo juego off stream Y ya está, ¿sabes? Me lo juego por mi cuenta, gente